¡Eso! Pico de la cosa chica porque les quiero cantar Pico de la cosa chica porque les quiero cantar Esta canción muy bonita que nunca la olvidan Llegamos pues a bailar y este ritmo tropica Llegamos pues a bailar y este ritmo tropica ¡Costeño, costeño de corazón! ¡Sacar con el pueblo bonito donde yo me enamoré! ¡Sacar con el pueblo bonito donde yo me enamoré! ¡Que una liga morenita que nunca la olvidaré! ¡Que una liga morenita que nunca la olvidaré! Llegamos pues a bailar, y este ritmo tropical Llegamos pues a bailar, y este ritmo tropical Bueno, y si no que le diga El maestro Dante Pillon Y su acordeona Allá para sonidos, odio Y toda la gente de TUTEP Sabroso Feli, Yeni Pótenlo, 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 pótenlo Sabroso Sabroso Y la gente de Tejorucito Música Música Ayer lo dije a mi papá de que yo quiero un amor Pero que sea blanca y chaparra porque gorda no Ayer le dije a mi papá de que yo quería un amor Pero que sea blanca y chaparra porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea blanca y chaparra porque gorda no Anda Yo quiero un amor, yo quiero un amor Pero que sea blanca y chaparra porque gorda no Si la flaca hoy quiere decir que también es champenar Con un medio metro del gato y hasta le va a sobrar Si la flaca quiere decir que también es champenar Con un medio metro del gato y hasta le va a sobrar Yo quiero un amor, yo quiero un amor Quiero que sea blanco y caparra porque gorda no Yo quiero un amor, yo quiero un amor Quiero que sea blanco y caparra porque gorda no Bueno Y allá para los amigos El sabor coseño Bórmelo, bórmelo Así, 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 así Eso Te lo dije, compañerito ¡Se lo dije! ¡Fuy, fui, 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 fui! ¡Pada! 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 Una noche que yo fui a una fiesta y andaba Rosita y andábamos todos Y por casa ya bailando con ella y de pronto ya me desprecio Y Rosita Y Zabela Y Juanita Y Zabela Y Mariela Y Zabela Y Juanita Y Zabela Y Mariela Y el profesor Pepe Mendoza ¡Puro ayuntla de los libres! En la guitarra de compadre Freddy Rector El número uno de su colonia y de dos, tres colonias más ¡Allá para el señor Vega! ¡Saluditos! Una noche que yo fui a la puerta y andaba Rosita y andábamos todos Yo con ganas de bailar con ella y de pronto ya me desprecio Una noche que yo fui a la puerta y andaba Rosita y andábamos todos Yo con ganas de bailar con ella y de pronto ya me desprecio Rosita Ay 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 Rosita Gracias.